La familia agradece en toda su extensión las muestras de solidaridad, de respeto y cariño que el pueblo dominicano en encontrar banderías y condición social le ha mostrado a mi padre y también expresamos que estos principios y valores que mi padre impugnó, de solidaridad, de amor, educación, servicio y condicionar a los mejores intereses tenemos el legado, ese ejemplo y el compromiso de continuarlos para hacer lo que mi padre siempre hizo y fue aportar al desarrollo y al bienestar del pueblo dominicano ese lindo ejemplo nos queda a nosotros y tenemos el enorme reto de mantenerlo en alto gracias nueva vez en nombre de toda la familia del doctor Domingo Jiménez por el apoyo